¿Qué onda panditas? Aparentemente estamos ahora en vivo Es la primera vez que transmito directamente desde la aplicación de YouTube Sin ocupar StreamYard, así que vamos a ver qué tal nos va Háganme saber por favor si se escucha Estoy probando ahorita unos AirPods para ver si logro mejorar la calidad de audio Y si puedo también escuchar a las personas Así que ayúdenme a saber por favor si se escucha o no se escucha Ándale, ahí está Dante Leo, dice hola panditas, si se escucha bien Hola, y vamos entonces cinco, ya son ocho aquí en el en vivo Todo perfecto, Víctor, gracias Si se escucha, dice por allá Leo Valdés Muchas gracias panditas por acompañarme hoy en este domingo de aburrimiento Por un rato que estaba ahí tirado grabando unos videos Quiero decirles que ya terminé de grabar el video del AKG 702 Saldrá en la semana un excelente pero excelente audífono Saludos Michelle desde Perú Ahí vemos a Gerardo desde Brasil Y muy bueno audífono S702, me sorprendió Así que ya tendrán la revisión También quiero decirles que el día de mañana voy a tener un video Hablando específicamente de cables balanceados Y qué es la diferencia de tener un cable cíngulo, un cable balanceado Cuáles son las diferentes entradas Ese video lo grabé también el día de ayer Ya está editado, así que vamos ¿Te gustó más que el 701? Me pregunta Lucas No Pero sí creo que podría usar más el 702 que el 701 El 702 me gusta más porque es más técnico Pero es más todoterreno el 702 Por ahí me están llegando preguntas A ver déjame ver Dice por acá Muy pandita Un amplificador portátil que me recomiendes para mover el HD600 Decentemente Ah la tengo clarísima Luis El HipDak por la balanceada No necesitas más Por ahí ya están mencionando el Kaijin RU6 R2R ¿Qué sabes de este Dak, pandita? Que es muy bueno en especificaciones Sinceramente no lo he tenido en mano Sé que es muy bueno en especificaciones Así que espero a ver si me doy ahí un tiempecito para traerlo al canal Carlos Armando dice Hola muy buenas noches En mi experiencia creo que a partir de un cierto rango de precio Se notó la diferencia Ya que tengo un LG G8 Y con todo Y el QuackDak no hay diferencia con un Dak de 500 pesos de mercado libre Ok es una buena opción Que hoy vamos a hablar de los diferentes Dax Cuáles son sus funciones Cuál vale la pena Hasta qué rango de precio vale la pena ¿Has probado el Sony Wildman NW-A50? Sí, sí lo he probado Bueno ¿Has probado el Fio K9 Pro? No, no lo he probado Una disculpa Oscar Voy a tratar de contactarme con la gente de Fio Porque no se habla mucho de Fio en México Sí se habla de Fio tal vez en Argentina, Chile Pero en México muy poco por ese aspecto ¿Qué piensas sobre el KA3 en combo con los FD3 en especificaciones? Leo debería ser un golazo Hablando de Dak ¿Has probado RUN? Claro que he probado RUN De hecho lo uso de diario es buenísimo para mí La interacción es increíble Dice Saludos hermano Muy buenos tutoriales Pandita Oye hermano Recomiéndame un cable tipo C Para el VTR5 Mira los de UNGREEN Son buenísimos Déjame ver si por acá tengo uno Sí, aquí tengo uno Este lo compré en Amazon México Seguro está en cualquiera Marca UNGREEN Son buenísimos Y me ha durado por años y años Estos tipos de cables A ver Vamos a ver por acá Más mensajes Perdón que se me pase alguno Pero van bien rápido Dice A ver si lo puedo bloquear A ver aquí Creo que aquí ya lo puedo bloquear Y vamos poco a poco Entonces Muchas gracias Moi Gracias por ahí a todos ¿Cuál dongle DAC más potente Que has probado? Lo tengo clarísimo Porque lo acabo de probar Mira aquí tengo De este lado Un GoBAR de iFy De hecho De hecho aquí quiero que veas El GoBAR Gold Que me lo han regalado La gente de iFy De su 10 aniversario Esta cosa es exagerada Exageradamente potente Hacen lo que quieras Mr. XD Me gusta mucho tu canal Pandita Muchas gracias Por el donativo No saben cuánto Ayudan a este canal Cuando comentan Cuando participan Cuando dejan su manita arriba Yo soy feliz Simplemente con que dejen Su manita arriba Con que lo compartan Y agradezco mucho Las donaciones Y los superchats Que pueden dar Pero sí Este GoBAR Y vamos a hablar aquí Rápidamente Tengo el otro Creo que no lo tengo acá Debe estar de aquel lado O de este lado Acá está Perdón es que tengo un relajo Pero aquí tengo El GoBAR Versión normal Vale 325 dólares Me parece Por ahí Pero es el más potente Por lejos O sea Yo te puedo decir Que esta cosa Amplifica bien Incluso lo he probado Con audífonos de 600 ohms Y sin broncas Así que sí Una chulada A ver Vamos a seguir viendo Los mensajes Que por acá Se me están yendo varios Ey Pandita Has probado El Irman Sparrow No lo he probado Voy a ver si me lo mandan Este La gente de Irman Me mandaron el colibrí Y el colibrí está bestial A ver ¿Dónde está el colibrí? Aquí tengo el colibrí Este es el colibrí Me gusta mucho Porque es discreto No es tan grande Y tiene una batería interna Y sobre todo La calidad de audio Que te da Está muy bien Comparable Con el Lotto Pau S1 Comparado con el Luxury & Precision W2 A ese nivel Está este Claro Vale más de 300 dólares La ventaja Es que tenemos una batería Así que Vale la pena Pensarlo por eso Vamos a ver ¿Qué otros mensajitos Tenemos por acá? Dice por aquí Estaría súper Lo de Fio Es que mandan Sin problema Equipos Por ejemplo Al hombre PES Al Fishman Pero si no mal recuerdo Roy Tuve una mala experiencia Con ellos Sí De hecho Yo probé Esos audífonos No sonaban Bien Te dan un problema Ahí de calidad De construcción Pues voy a contactarlos A ver qué A ver si se dejan querer Ya tenemos 42 42 Viendo el video Gracias panditas Compartan este video Para que seamos Un poquito más A ver dice aquí ¿Qué audífonos Estás ocupando En este momento? Son unos iPods Pro Si no mal recuerdo Simplemente los ocupo Para mi iPad No es algo que tengo De uso diario Solamente lo uso Para el iPad A ver Dice por acá Perdón ¿Qué opina De la combinación De el KZSX Y un Aiko Cerda? Es buena combinación Es que miren Van de acuerdo A los rangos Es algo que hay que Hay que captar Y creo que es un buen punto Para comenzar En este rollo De los DACs Y amplificadores Regularmente Un audífono Que te vale 50, 100 dólares Con un Dongle DAC De más o menos Ese precio Va a ser suficiente Para amplificarlo bien Va a ser suficiente Para dar una buena Resolución Claro Si lo conectas A un diablo De mil dólares Pues también va a ayudar ¿No? Pero no No va a escalar Ese audífono Tanto Así que yo Si soy un Creyente De que hay Ese tipo De niveles En cuanto A qué matches Puedes hacer Y que vale la pena Y que no necesitas Gastar tanto Para tal vez Sacarle un 100% A un audífono Este De un costo Inferior ¿No? A ver Dice por acá Caray Ya se nos fueron Aquí Hola Moy Justo el tema Del cual Quería saber Darío Pues échale Amigo Lo que necesites Aquí andamos Dice Hola bro Vi tu video De los Newman Chulada De audífonos Y estoy interesado En adquirirlos ¿Qué DAC y amplificador Me recomiendas Para sacarle El máximo De potencia? Steve Si quieres sacar El máximo De potencia De ese Necesitas algo De bulbos En mi opinión Algo como El MT MT602 Es muy bueno Pero también Algo que tienes Que saber Es que Con el que Mejor me funcionó Fue con el Diablo Este I-Fi Diablo Es con el que Mejor me funcionó En cuanto A este Audífono Lo amplificó Sin broncas Suena muy bien Y para mi Es una chulada 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 De audífono Van muy rápido Estos comentarios Déjame acerco Un poquito más Dice Por aquí Bueno Me voy a tener Que saltar Algunos Disculpenme Porque va muy rápido ¿Qué combo De DAC Amp Lo más barato Posible Pero de buena Calidad Es suficiente Para el HE400SE Acabo de revisar En el canal Que de hecho Ya Ahí lo tengo Todavía A ver Donde está Si El SMSL DO100 Como DAC Y el HO100 Ese amplificador El HO100 Puede casi Con todo Y vale Si no mal recuerdo 100 dólares O 150 dólares Algo por el estilo Pero puede Con todo Está a mi 150 dólares Para mi está A la par De El Zen Can Ahí se van dando Un quien vive Muy muy Pero muy Buen amplificador Este A ver Vamos a ver Acá Dice ¿Por qué crees Pasatiempo Denominado Por los Hombres? Me he dado Cuenta Que no hay Prácticamente Muchas mujeres Audiófiles Sí Casi no hay Mujeres Audiófilas No sabría Decir por qué La verdad He mencionado Esto He pensado Esto Pero si hay No tantas Pero si hay Yo realmente Creo que Posiblemente Es porque Los hombres Necesitamos Esa necesidad De tener Algo que nos Pertenezca Pero bueno Vamos a ver Por acá Qué más Nos dice Dice ¿Aún no te llegan Los Philips 9500 de Walmart? No Los pedí ayer O antieros Aguanten Una semanita Mínimo dos Este Que por ahí Estoy viendo Que pusieron Los X2 Estos que tengo Por allá En 1500 Pesos Algo así En Walmart Déjame checar Si esto es verdad O qué onda A ver Dice por acá Vamos muy Muy rápido Buenas noches ¿Qué opinas Del Zurlo Citela 2 4.4 Pentacon Lo voy a comprar Quiero que sepan Que yo le tengo Un cariño Al Citela Al Zurlo Citela 1 Porque fue Mi primer Dongle Que revisé En el canal Mi primer Video Así que Le tengo Mucho cariño Y seguramente Lo voy a comprar Acá dice Hola pandita Veo que traes Unos AirPods Pro Eso Los he Sincronizado Con un Apple Watch Sorprende el sonido Créanme No sé por qué Nadie habla de esto Sí No tiene un mal sonido Eso déjame Déjame decirlo No No tiene un mal sonido Pero Sí tengo que decir Que unos In-Ears Chi-Fi De unos De unos 150 dólares 100 dólares Si les pasan Por encima Pero Son buenos No No Malos El GoVar Es por fin El dispositivo Que podría Volver portátiles Los tan Sí Claro El Hi-Fi P2 O si No 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 Lucas Lucas Este Pero sin broncas O sea El GoVar Son 7 volts Creo algo por el estilo O sea El GoVar Olvídate Lo que quieras Cuando quieras Por lo que quieras Lo va a mover Y suena Bien perrón Este A ver Ya somos 63 Gracias por estar acá Dice A ver Si lo leímos Hará una diferencia El Kaijin RU6 Al convertir Por resistencia Y no por chip Sí debe haber Una Una Diferencia Debe sonar un poco Más analógico Pero Hasta no probarlo ¿Qué opinas De los Earbuds Hi-Fi Como el EM5 De FIU Fíjate Que me están Sorprendiendo Los Earbuds Déjame ver Déjame ver Si por aquí Tengo Rápidamente Creo que está por acá Disculpenme ahí Que me voy a levantar Pero Venture Electronic Me acaba de enviar Unos Earbuds Que precisamente No son estos Son otros Que este Este tiene El mejor Bajo Potente Basehead Sabroso Buen agudo Medio Que puedes encontrar En Por muy barato Que vale 25 Ya lo traeré La revisión Lo he estado probando Todavía Y Bueno Por ahí debe de estar El otro El otro Earbuds Que me mandaron Master Creo que se llama De Venture Electronic No saben Que chulada De audífono Como suena Ese Earbuds A ver Sigamos Por acá Hola ¿Qué te parece El Aibazo DC05? Lo llegué a probar Me parece que está bien Pero no es algo Que sobresale De su precio O sea Compite contra Todos los Tempotec De toda la vida Dice Hola ¿Qué DongleDuck Podrías Usar Con un HiFi Man Sundara DongleDuck Otra vez Vuelvo y repito El GoBar El GoBar Amplifica Lo que quieras Me parece que es De lo mejor Que puedes ocupar Para el Sundara O HiFi Man Edition XS Lo que quieras Este Lo vas a amplificar bien A ver Dice por aquí Buenas noches Quiero dar El paso Para escuchar La música Me gusta Con algo mejor Me gusta Con algo mejor Bueno Dice ¿Me recomiendas Algún DAC O auricular Para empezar Con un presupuesto Máximo De 200 dólares Lo tengo claro Floyd Si quieres algo Así bueno Borito Y barato El Sigma Robin Vale 150 dólares Y con eso Vas a escuchar Un upgrade Grande Y cualquier DongleDuck Que le conectes De 50 dólares Le va a ser bien Yo te recomendaría El Tempotec V5 Me gustó Me gustó Mucho Este Vamos a ver Por acá Nos dice Trimeteor O Shure S12 Shure S12 Claro Me tengo que saltar Algunos Porque ya va Muy rápido Bueno Dice ¿Qué cable Con mic Me recomiendas Para el Status CB1 Para el Status CB1 Creo que Vimoda Lo puedes conectar Con su adaptador Si no tiene problema A ver Dice por acá Buenas noches Quiero dar paso Para escuchar la música No perdón Esa ya la Quiero dar el paso Por aquí Me parece que Ha llegado Un miembro del canal José Arias Gracias José Por ser parte Del miembro Por ser parte Del canal Pandita ¿Qué opinas De los WF1000XM4? Más cómodos Que el XM3 Buena cancelación De ruido Y el sonido Otra vez Está al rango De 100 dólares Del Shifi O sea Si Un T4 Suena mejor Un Ollina Suena mejor Este Un Trimeteor Puede que suene mejor Es eso ¿No? Aquí estás comprando Tecnología Y status Pandita ¿Qué pasó con el X-Duo X-A10? Me lo compré Hace un mes Estoy muy contento Por el precio No conseguí ver algo Con mis prestaciones Estoy pensando En un audífono Cerrado Por los niños Bueno El X-A10 Es una verdadera Chulada Un audífono Cerrado Y si te alcanza La lana Acá Yo te recomendaría Este de por acá El Focal Elegia Por 500 dólares Esta cosa Está Bestialmente Bueno Lo que le sigue De bestial Es un audífono Que fácilmente Podría valer Mil dólares Fácilmente Por acá Vamos a ver Si hay algún Un super chat Me parece que aún No hay un super chat Recuerden que Los super chat Adquieren Cierta prioridad Pero no Exclusividad Eso Es abierto Para todos Dice ¿Por qué Run es Muy caro Pandita Tan bueno Y muy caro Si es caro La neta Si es caro Pero ¿Qué les puedo decir? A partir Realmente Si es caro Pero vale la pena Si eres un audiófilo De hueso colorado Vale la pena Por acá José Ah ok Aquí le estamos dando La bienvenida a José Que se unió al grupo Ya lo mencionamos Pandita ¿Alguna vez Compraste los P2? ¿Comparaste los P2 Y los HD800? ¿Sigues pensando Que son comparables? No Fíjate que no Esa fue una burrada Que alguna vez dije El HD800 Es mucho más Resolutivo En los agudos Si yo tuviera Que escoger uno Para escucharte el diario El P2 Claro que sí Pero el HD800 Es mucho más Resolutivo Aunque escenas sonoras Muy parecido Medios son muy parecidos Bajos es mucho mejor El P2 Ahí se va dando ¿Qué DAC Recomiendas Para un Sandy Aiva? ¿Qué audífono Consideras Que debo usar Luego de tener El Sandy Aiva? Mira Joe El Sandy Aiva Es muy resolutivo Pero Tiene Un agudo Que puede llegar A fatigar Si eso te agradó Yo te diría Ve por el HD800 S Si necesitas Algo con menos bajo Pero que te va a reventar Y más o menos Un poquito más barato Puede ser El Edition XS Este audífono Lo vas a escuchar Con mucha calidad Es distinto El Sandy Aiva No es tan analítico Pero es muy divertido Vale la pena A mí este audífono Repito Puede que sea El mejor audífono Por menos de mil dólares Puede A ver Vamos a ver Qué más nos dice Por acá Oh qué grande Pandita Pues mido Uno setenta Gracias Lo entiendo Este Por acá Hola pandita Tengo Hace dos años Unos AD500X Ahí están Muy buenos Con el exduo MT602 Buenísimo Y una Modern Desabre Muy bien ¿Cuál Segundo paso Sería por encima De esa línea Que note la diferencia? El HD 560S Con bulbos Vas a notar Un wow Pero meow Algún DAC Amplificador De bulbos Que recomiendes Uso el HD 500 El 599 El 560S Y el olina El MT602 A esos tres Les puedes conectar Un cable balanceado Y si puedes Puedes conectarlo A este Exduo MT604 Es mejor Que el 602 Pero solamente Acepta Audífonos Balanceados A ver ¿Qué opinas Del caseta Terminator? Lo voy a decir Aunque se me caigan Encima Me parece Mejor El Terminator Que el Blom VL03 Punto A ver ¿Cuál es tu DAC De audio De isla desierta Sin importar El precio Otra vez O sea Tengo que decirlo El diablo Y fíjense Los de Earman Me han contactado Y hemos acordado Que me van a enviar Un DAC Amplificador Que le hace Competencia A este Audífono Y perdón A este DAC Amplificador Y le llaman El Ángel Estos cuates De Earman Tienen algo Que tienen Sus nombres Bien chistosos Como el Trump Como Donald Trump Que tengo por acá Este El Colibrí Porque los colibrís Este Pues comen Las libélulas Como el Dragonfly Entonces Es como para Para hacer No se los distinguen Y ahora van a traer El Ángel Que en cuestión De artículos Que he leído Dicen que El Ángel Está Guau 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 Y miau A ver Se me están yendo Oscar Tarde pero sin sueño A fuerzas Pandita Este Como se me van Los Comentarios Disculpenme Si se me va Algunos Que son muchos Y no puedo Pararlo por acá Dice Buenas tardes Desde Argentina Topping Dx3 Pro Plus O El stack Del SMSL Yo me iba Por el stack D6 Y DH6 Que tal El Megatron Su Máquina Panditas Que puedo Decirles Del Megatron Miren Solo te llega A Me parece 24 bits Y 96 Kilohertz Pero Está cañón Suena muy bien Amplifica Muy muy bien Y Vale menos De 50 dólares O sea es que Así Así se los digo Y A ver Vamos a sacarlo Por acá Para que lo puedan ver O sea estos dos Estos dos Están bestiales El iFi No es balanceado Pero por el precio Que tiene Está muy cañón Pero este Megatron Híjole Vale la mitad Que este O sea todavía vale la mitad Y es balanceado Y suena muy bien No tan cálido Como este O sea Para mí entre estos dos Está el campeón Calidad precio Así Cañón Este Megatron Está Increíble A ver El ángel Mejor que el blue Este Que el blue Que el blue Bueno es que son Cosas distintas El blue Es El blue Es para Transmitir Bluetooth En alta resolución A ver Perdón Se me están yendo Ahí algunos Así que vamos rápido Dice por aquí ¿Qué DAC Sería un upgrade Al ZENDAC El X A10 Tiene agudo chino Como lo describías O como lo describí No, no tiene agudo chino Esto suena muy bien Suena muy muy bien El XA10 O sea Suena muy bien Me gusta mucho ¿Sirve Los Sony XM3 Con un cable O necesito Un app No, claro Con el cable Lo puedes utilizar José Luis Sin problemas Moisés Querido ¿Qué onda Carlos? A ver Dice por aquí Gabri Gamer Hola pandita Apenas Empecé En esto De la audiofilia Tengo 50 dólares De presupuesto Y tengo un sonata H De dos Vientos Me gustaría Me gustan los medios Y agudos Quiero que suene Musical Y divertido ¿Qué me recomiendas? Musical Y divertido 50 dólares El Cosporta Pro Aparte Ya tienes El DAC Que lo va a poder Mover sin problema ¿Qué opinas De Power Amp En Android? Prefiero USB Player Pro Carlos Desde Argentina Saludos Steve Avila Otra duda Pandita USB Player Pro O Cobus Directamente En IOS Fíjate que En En IOS En IOS No ocupas USB Player Pro En IOS Vas directamente Con Cobus Yo lo ocupo así Y sin ningún problema Hola pandita ¿Qué tal el DAC Gustar X18? No lo he probado Probé el X16 Para utilizar con un amplificador Y bocinas focal Pero debe ser Juan Una bestialidad O sea si el X10 Creo que el X16 Que probé Estaba excelente Seguramente Gustar Va a ser algo Genial Con el 18 Tengo Unos Denon AH D2000 Pero quiero Unos Fostex ¿Son similares O hay diferencias? Sí hay diferencias Audibles Sí Sí las hay Cosport Pro con los Jaxi Pad O unos S12 Planar No S12 S12 Estás ya en otro nivel Los Cosport Pro son muy divertidos Pero S12 Es otro level Ya somos 100 No manchen Qué locos Estamos ya 100 aquí Acompañándonos Vamos a seguir leyendo Recuerda que estamos hablando De DAX y amplificadores Vamos a dar aquí Un tiempecito En qué página Están en 50 dólares Pregunta En la página oficial De Venture Electronic A ver Miren panditos Vamos a hablar claramente En el canal Hemos tenido Diferentes DAX amplificadores Por ejemplo Uno de mis favoritos Es el HIP DAC Porque por los 170 180 dólares Que cuesta Por la balanceada Puedes amplificar Básicamente Lo que quieras Exceptuando De 600 ohms El sonido Es un poquito cálido Tal vez El agudo Puede llegar A no ser tan limpio Pero estoy exagerando Cuando digo No ser tan limpio Muy cómodo Me parece precioso Que crezca Este Pues como una Cantinflora O sea Me gusta mucho Este HIP DAC Puede ser Tal vez El único Que vas a ocupar En mucho tiempo Me gusta muchísimo De este lado Tengo el Trump Este Trump Fíjense que este Trump Suena mejor Que el HIP DAC Pero no tiene salidas Balanceadas Que puede ser Algo que no les guste A las personas Pero si suena Muy pero muy bien En calidad de sonido Esta cosa Se compara Con el Grifon Que tenemos acá Y el Grifon Ya estamos hablando De más de 600 dólares Pero el Grifon Lo hace todo El Grifon Suena bien Tiene Bluetooth Tiene salidas balanceadas Tiene salida en línea Tiene batería El Grifon Lo hace todo Si tiene 600 dólares Esta es la solución Esta es la solución Lo puedes conectar A un amplificador Y se te acabó Los problemas de amplificación O sea El Grifon Lo hace todo Aparte Está bonito Compacto Pulada Ahora Si quieres La mayor amplificación Posible Puedes irte por este Ya es un viejito Pero bonito El I-Fi Signature Y de SD Es buenísimo También Perdónenme Por acá Está mi favorito En calidad de audio El Diablo Una verdadera chulada Esto sí Olvídate de De cosas extrañas Esto suena Increíble Es un ladrillo Está horrible Pero suena Increíble Y ahora Que me están llegando Algunos Dongle Ducks Ya más especificados Como el Colibrí Como el Gobar Bueno Vale la pena Este de acá El Megatron No saben Por lo barato Ahora también Panditas Hay algunos Ducks Amplificadores Que ya traen Las dos fases juntas Que son baratos Otra vez El Zen-Duck Air Es económico Lo que cuesta Por acá tengo El Signature Que pronto voy a sacar Uy ya se me está cayendo Aquí el show Voy a sacar Un video del Signature Porque Este Signature Créanme Créanme Panditas Con un Hi-Fi Man Le cambia Brutal Brutal Yo pensé Que el Zundara Sonaba hermoso Pero con esto Zundara Wow 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 Y miau Ahora Por acá tenemos Esto es algo interesante Este de aquí Es solo un DAC O sea Este Necesitas conectarlo A un amplificador Este Signature Es muy bueno Tiene salidas balanceadas Tiene RCA Tiene Optica También tiene Ecoaxial Es buenísimo Bluetooth Vale 250 dólares Ya voy a tener su revisión Porque He notado que este Si le hace un Poquito de cambio Al sonido Pero muy muy agradable Así que buenísimo Por acá también Que ya también Espero esta semana Sacarlo al canal Tenemos el Zen Air Blue Para que los que no sepan Para mi El Zen Blue Fue uno de mis artículos Favoritos Lo tengo En el gimnasio Que tengo Para poder Bueno Conectarlo a las bocinas Del gimnasio Hace que la calidad De Bluetooth Suene mucho mejor En unas bocinas Bien X Así que muy bueno Yo he probado este Y es prácticamente Lo mismo La única diferencia Es que no lo puedo Conectar a un DAC Externo O sea El DAC que viene aquí Es el que tengo que ocupar Que me parece Que está bien A ver Que otra cosa Tengo por acá Este ya lo vimos El Air Y por acá El clásico De clásicos El famosísimo Zen DAC Yo recuerdo Que cuando Wi-Fi Me contactó Para platicar De sus productos Yo ya había comprado Este y valió la pena Cada centavo Bueno Vamos a contestar Algunas preguntas Que ya me fui Ahí de paso Por acá dice Esto se puede A ver Perdónenme Pero Dice por acá Mister XD Gracias por el donativo Los dApps Son buenos Para el mundo De la audiofilia Son buenos Pero yo no los ocupo Porque me molesta Tener un artículo Que se va A quedar Soleto En cuestión De actualización En cuestión De sistema operativo En dos o tres años Me molesta O sea Yo sé Que puedo agarrar Cualquiera de estos Conectarlo a mi teléfono Conectarlo a mi computadora Y siempre va a tener Un sistema operativo actual No se me va a alentar Va a ser correcto Pero Si yo puedo conectar Perdón Mi dApp Puede quedarse obsoleto Por el tiempo Es lo único Pero de que es una excelente solución Sí Solo tienes que estar consciente Que es una solución Cara Que te puede costar Diez mil Quince mil Veinte mil Treinta mil Pesos Para dos años Ese es el asunto Pero obviamente Estás hablando De la mejor calidad Posible que puedas obtener A ver Ya se me fueron aquí Algunas preguntas Pero ustedes Pregúntenle Gracias a usted Moi Es que conocí La marca Sennheiser Y estoy muy conforme Con los productos Que tengo Actualmente El 660S Quiero el 560S Compra el 560S Es distinto Al 660 Son muy buenos Los dos Ve por él A ver A ver A ver A ver A ver Dice Marco Lino Perdón Yo te confundí Con el nombre El I-Fi Go Blue Que es mejor Ese es el mejor Entre los portátiles Es el más portable Sí Yo lo uso diario Es el más portátil Ojo Sí El que mejor calidad De sonido tiene No Es la diferencia Pero de qué Es una chulada En portabilidad Una verdadera chulada De verdad A ver Dice por aquí El I-Fi Griffon No me gustó Muy caro Para lo que suena Sí Otra vez Suena como el Trump No va a sonar Como el El diablo No va a sonar Como el diablo Pero aquí Tienes un todo en uno Esa es la parte Padre Tienes un todo en uno Pandita Recién Inicie En esto De la audiofilia Uso Tidal Pero Me gustaría Usar DSD Y Flag ¿Dónde puedo Descargar Ese tipo De música? Joe En HD Tracks Yo te soy sincero Quieres un buen Archivo Hay que pagar Por el HD Tracks Buenas noches Panditas ¿Qué opinión Tienes De el DAC De Ugreen De 32 bits Lo voy a comprar Vale 800 pesos En Amazon Lo voy a comprar A ver qué tal nos va Muchas gracias Y de nuevo Gracias por la Entrevista con Pablo Guerrero Un amigazo Probaste Probaste Que A él Le gustaban Unos Que hacían en Nueva York Sí Los grados De hecho aquí los tengo Los 2.25 Me parecen los mejores Grados jamás hecho Y ahí los tengo Valen 225 dólares Creo A ver Pandita Recuerdo que tienes Los Sennheiser Ambeo Sí Ahí los tengo Son para IOS O los puedes poner Un adaptador Para Android Sí puedes poner un adaptador De hecho yo así los uso Yo los ocupo Con mi iPad Pro Que tiene entrada De USB-C Los conecto por ahí Y vámonos Hola ¿Qué DAC y amplificador Me recomiendas Para bocinas? A ver Ericov Aguántame la próxima semana Me va a llegar Uno bien económico Que me parece Que se llama OA100 De SMSL Veamos A ver que tal Nos va 70 watts Supuestamente ¿Hay algún audífono Parecido al Monolith M1060? Me interesa Comprármelo Por sus características Técnicas Pero me parece Feísimo Su diseño Sí está feísimo Y es buenísimo Este Posiblemente Te pueda ayudar Ahí El Apolo El Sigva Apolo Pandita El Hip DAC Es buena opción Para mover el Sundara Sí por la balanceada Ay Ya me dio sueño Discúlpenme Pandita ¿Por qué dices Que cambia Mucho Que DAC Amp Le pongas A un audífono O EM ¿Qué hace que mejore? Alan Méndez Gracias por la pregunta A ver Primeramente Es el archivo Un archivo De mayor resolución Va a sonar mejor Punto número 2 Hay un debate Si el DAC Da color O no A la música Yo realmente Creo que es La amplificación Ya sea Si es Clase A Clase D A B Es más o menos Lo que hace ahí Y también el tuning Que le puedas dar Y que tan bien Estén implementados O sea Puede ser Que un DAC amplificador Tenga exactamente El mismo chip DAC Que otro Y suenen distintos Porque la implementación Es de mejor calidad Es ahí la gran diferencia Ahí es donde se nota Tengo que decirlo También la lana ¿No? Y por eso es que Esta cosa Me sacó de onda Porque por 50 dólares Tienes una muy buena Implementación En amplificación Clase D O sea Wow Por esto A ver Chicos Estamos por ahí Todavía en el en vivo O ya nos fuimos Ya no sé Creo que sí Bueno El AKG701 Para mí Es Un audífono Que quiero tener Quiero tener Porque quiero tener Pero no lo he podido conseguir A ver A ver A ver Dice ¿Por qué el S2 Necesita una amplificación Si tiene una impedancia Y sensibilidad Que dan a entender Lo contrario? ¿Sucede también Con los auriculares? Sí Alejandro Yo me he dado cuenta Que a veces Puedes tener Audífonos Que tienen una impedancia Digamos No tan alta Una sensibilidad No tan baja Y aún así Necesita una amplificación Es por eso Que yo no le creo A los números Es por eso Es por eso Que yo tampoco Le creo En las gráficas O sea Yo no soy Una persona Un audiófilo Que viene Y mira Yo te explico La gráfica Aquí es así Luego El medio agudo Por acá Y la transición Porque eso es Cómo se ve La gráfica Pero es distinto Cómo lo puedes Llegar a escuchar En algunas situaciones Si bien la gráfica Te ayuda Pues sí En este caso Te puede decir Mucho la sensibilidad Y la impedancia Pero yo No me fío Hasta que los pruebo Perdónenme Pero yo soy así Hasta que no lo pruebo No estoy seguro Por eso Lo hago de esa manera Llegué tarde ¿Qué amplificador Es ese? Híjole No sé cuál Amigo Ayúdame Porque probamos Un montón O vimos de un montón Dice Me voy a comprar Los Sigbar Robin Vientos Un DAC Que me recomiendes El que le pongas Va a sonar bien Esa es la ventaja Del Sigbar El que le pongas Va a sonar bien Dice que ya volvió Lucas Sí ¿Quién sabe por qué Se fue la señal Y regresó Está medio loco esto A ver Vamos a ver Por acá Dice Los Philips L2 Suenan muchísimo mejor Con amplificación Exactamente Ahí es un caso Carlos Bien importante El L2 El L2 ¿Cuál es un cambio Es Fidelio? Porque este de aquí El X3 No es balanceado Pero lo puedes hacer balanceado Comprándole el cable correcto Este sí Muy bien Vamos por acá A ver Aquí José Solorio Te damos la bienvenida Te damos la bienvenida Y luego Y luego Y luego todavía hay personas Hasta luego Si quieres Si quieres ahí comentar algo Siempre serás bienvenido Dice por acá Este No ganas nada No, no No dije que no he ganado nada Sí he recibido cierto Eh Monto Por Los links de afiliado Que es Una burrada también O sea No crean que Se gana mucho De los links de afiliado A menos no mi canal Eh Algunas cosas que me mandan Las revendo Porque no me quiero quedar con ellos Pero Eso es Así De poquito Por ejemplo Cuando compré los Focal O sea Los Focal valen Trece mil Catorce mil pesos Y el canal no lo paga El canal no lo paga Sale de mi bolsa Así es Este asunto Pero bueno De verdad es que Eh A veces A mí me llega a entristecer Que Que se malentienda La buena voluntad Que Que a veces tenemos Para hacer estas cosas Si hay canales Que han hecho un negocio De esto Y que Que bueno Por ejemplo El Crinacol O sea Ese cuate Es mi héroe En cuanto a hacer lana O sea Ese cuate hace Eh Videos Vende Productos Agarra Este Eh Marcas Y les pone sus sellos Ese cuate está ganando lana De eso Cañón O sea Ese cuate Si está haciendo lana De eso Cañón Eh Royce Por ejemplo Mi gran amigo Él Es una persona Muy profesional Y Y Y está haciendo lana De eso O sea Que bien Que bien Sigamos con otro tema Para no meternos allá ¿Has probado El Hi-Fi Man HE Eh 5XX Si lo he probado En la casa De algún amigo Vale la pena Este Hola pandita Oye El Sendak Air Sendak Air Mueve El 560S Claro Sin broncas Este Ok Ok Eso ya lo vimos Otra vez Se repite la pregunta Buenas noches Mi buen Moi Una pregunta Algún DAG calidad Precio Que me recomiendes Para unos HP 500 9500 Otra vez El Megatron O sea Hoy te voy a decir Megatron 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 Si está grande Si está grande Pero Megatron Ya Este Cuando Realizó Cuando Cuando ecualizo En Fubar 2000 Por más Ligera movida Escucho un pitido Algo Extraño Ay amigo Por eso no me gusta Fubar Porque es un relajo A la configuración Salte de ahí Aunque haya que pagar Pero vale la pena Eh Que tal Pandita Buenas noches Oye Que opinión Me das Del Hyvi R6 Y si podría mover El HiFi Man H 400S Si por la balanceada Y es muy buena Changoleon Tengo El Monolith M Bueno es M1060 Y un DAC Chino Estoy ahorrando Para un Zendac B2 Es suficiente Para moverlos Si por la balanceada Por la single A un 90 95% ¿Qué tal sale El short Y por qué es tan caro No entiendo Por qué es tan caro Es bueno Pero no entiendo Por qué es tan caro No debería ya ser tan caro Ya la tecnología Lo ha superado En mi opinión Incluso lo ha igualado Superado en audio Y es un poco más barato Eh No lo sé No sé por qué es tan caro ¿Qué parlantes activos Me recomiendas Éxito en tu canal Claro que los Clips De Five Chulada de parlantes activos A ver Vamos a ver Qué más hay por acá Algún Dongle DAC Que sea Full MQA Y que no cueste Un ojo de la cara Full MQA Y que no cueste Un ojo de la cara Ah Pues el HipDAC El HipDAC Versión 2 Vale 170 dólares Es caro No vale un ojo de la cara Pero es Full MQA Y aparte batería Y de todo Balanceado A ver Pandita Compré el HipDAC Y Monolith M1060 Estoy pensando en dar Un salto de calidad Me recomendarías Adquirir el Neumann N DH20 O algún otro Es que son bien distintos Para mí no es un salto De calidad Estás como que Manteniéndote por ahí Pero un poquito más Audiófilo el asunto Algo mejor que el M1060 Ya tendrías que irte Por un Hi-Fi Man XS Un Sundara Algo por ahí ¿Qué tiene mejor sonido? ¿El Sonata E44 O el Megatron? Buena pregunta Muy buena pregunta Yo voy a decir Que De oído Porque ya no tengo El E44 Voy a decir que están En igual calidad De sonido Pero con la Practicidad De que El Megatron Es más barato Y tiene salida Single Híjole Muy bien Vamos a ver ¿Qué más encontramos? Dice El short Moyo Es de lo mejor ¿Fabrican sus propios DAC? Sí Yo no digo Que no sean buenos Son muy buenos Pero Ya se me hace Muy caro El asunto Para A veces Lo que te puede llegar A ofrecer A ver Vamos a ver ¿Qué más encontramos? Por acá Hay un amplificador SXFI Que probó El señor Pez Y él describe Sentir Con unos audífonos Como si estuviera En una sala Escuchándole Es una amplificación Miren Fishman Es una persona Muy exitosa Me cae muy bien Tiene revisiones buenas Yo la verdad No lo descalifico Hay personas que dicen Ay ese cuate No sabe De audífonos De tecnología Carnal Ha probado Muchísimas cosas Más que yo Muchísimas cosas Más que Roy Muchísimas cosas De otras cosas O sea Ese cuate No No Yo no descalificaría A alguien O sea No 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 Lo veo Pero Aquí sí Por experiencia propia Te digo Es una exageración O sea El audio De sala Es otro Level Otro level 148 personas Gracias Panditas No pensé Llegar a tanto En un Dominguirix Ni siquiera sé Qué horas son A ver Ya son las 9.20 Muy bien Vamos a darle Unos 15 Minutitos más Y cerramos El en vivo Porque también Quiero ir a Scenario Dormir Dice Pandita Un upgrade Por el Sigma Robin Por máximo De 300 dólares El M1060 Tienes que probar El Shure 1840 A ver Qué le ves Si los quiero probar Ya me han recomendado Mucho A ver Dice Deberías hacer Un video De DAX Buenos y baratos Y de baratos Hablo de un presupuesto De 500 A mil pesos Mexicanos Carlos Galeana Es que Es que En mi experiencia No he encontrado Algo que valga Tanto la pena Por 500 A mil pesos Mexicanos En DAX O sea Ese es mi problema Lo que he probado Ni siquiera Le he tirado al canal Porque no me ha convencido Ese es el problema Pandita ¿Recomiendas El Zen Can Para tenerlo Un buen tiempo? Claro Con el Zen Can No necesitas Otro amplificador Por toda tu vida Tal vez En cuestión De amplificación En cuestión De sonido Y posibilidades Ya es otra cosa A ver El short El short mollo Comparado con el Kadaz El mollo Suena mejor Aunque el Kadaz Me parece Que es mucho Más tecnológico ¿Qué amplificador Va bien Con el Hi-Fi Man XS? Tintirin Tintirin Lo tengo claro Por acá Está Ahí está Hasta acá abajo Otra vez Y de nuevo El Hi-Fi Can Signature HFM Esta cosa Hace que cualquier Hi-Fi Man Suba de nivel A ver Dice Por acá Ya se me fueron Otros comentarios Bueno Hola pandita Voy llegando No sé si ya preguntaron Sobre Dongle Dax Para el Sundara Sí Luis Otra vez Repito El Hib Dax Por la balanceada El Go Blue Por donde lo quieras usar Es bueno Perdón El Go Blue No El Go Bar El Go Bar Perdónenme El Go Bar Este A ver Hola pandita Hola Tu sugerencia Para un audífono Cerrado Hi-Fi Divertido Para gamer Cerrado Mira No me dices el precio Yo Pero para mí Cerrado El El Focal Elegia Un poquito más barato O ya Entrando en una gama Más accesible Cerrado El Status CB1 De 50 dólares Creo que está ya en 70 Lo han subido mucho Y A ver Déjame ver acá La Colección Cerrado 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 Pues sí Me quedé el bea con esos No hay muchos Es que cerrado Para videojuegos No es No No me agrada mucho Eh Luca Ey pandita ¿Crees que puedas Traer el Cadast T al canal Si el Tone 2 Pro Fue considerado Una revolución Hasta cierto punto Por su Tecnología El Tía Tiene que ser De mejor pinta Te voy a pedir a Royce Creo que lo tiene A ver si me lo presta Eh Hola pandita Tengo el Hi-Fi Man Sundara Sebastián Me quiero comprar Ahora el Ananda ¿Nos recomiendas? Por supuesto que sí Pero Eh El XS es más barato Más difícil de amplificar Pero más barato Y prácticamente Suenan muy parecido Este El ATH MSR7 Sí Para videojuegos Puede ser también Pandita Vengo del M40X Y pienso comprar El 560S ¿Crees que me gusten? O se me hagan muy bien Nah Te van a encantar Te van a Si vienes del M40X Te van a encantar Este El M40X También es planón Pandita He comprado varios Dongle Dax Y no noto casi La diferencia Respecto a no usarlos Con alguna recomendación Si Gerardo Pozo Dime Dime que modelo Y de que rango Porque Otra vez repito Dongle Dax De menos de mil pesos Yo no le hallo chiste Dime de que precio Rango Y platicamos Este Hola pandita Has probado El amplificador De Sennheiser HV D820 Y que tal Tu experinta No, no lo he probado Perdónenme No lo he probado Hola pandita Hola como están Y vamos a ver Que otra cosa Ya somos 140 137 70 likes No sean gachos Somos 137 Y 70 likes No me hagan eso Este A ver Vamos a ver Si hay alguna otra Pregunta Por acá Dice Pandita Que opinas Del amplificador VTR5 De Fio Es bueno Pero prefiero El Go Blue Tengo El Fio Ka3 Por cual Por cual Cambiaría Para notar Diferencias Ya necesitas Algo Ahí si Carnalito Necesitas Algo Mejor Como el Luxury And Precision Como El CAD Hasta un 2 Pro Por ahí De 100 Dólares Más o menos Este Otra vez Donde estas El Megatron Este Esta es la Solución A ver Pandita Sabes que Características O que Contiene El DAC Amp Que utiliza El Sennheiser Orfeus Pues es que Es un Electrostático O sea Es algo Particular Para este Tipo De Tecnología Yo por aquí Tengo un audífono Electrostático Que no le he hecho La revisión Vale Como Creo que 12 mil Pero es No lo he hecho La revisión Ya me dice Es una idea Muy bien Muy bien Es excelente De lo mejor Por su precio Me encanta Me fascina Wow Este Tu merecido Like Matías Gracias Oscar El Megatron Solo lo venden En paquete Con audífonos ¿No? Bueno A mí me lo mandaron Y yo entiendo Que no Yo entiendo Que Lo venden Solo Porque El que Aparece ahí En la imagen También me lo enviaron Se llama Master Creo Que es un Earwood Wow Wow Como suena Esa cosa ¿Has probado La marca De Fio En Dac Amps Si he probado Varios Dac Amps Como Puros Este Dongle Dacs También Muy bien A ver ¿Conoces El Dac Num Num Prime De hecho Lo traje al canal Traje uno ¿Crees que Hay mucha Diferencia Entre un Dac Num Prime Y el Zen Air Dac Mira Te voy a decir Algo Maldito Arcata A Crata Este Te lo doy Te lo digo Tal cual El Num Prime Suena Bien padre Bien padre En mi opinión Si es mejor Que el Zen Air Pero por Bien poquito Carnal A ver Pandita Tengo El Sonata HD 5 Y Que bueno Es Si es muy bueno Pero es un poco Fáragil Si lo es Como para Traerlo en la calle Y quiero adquirir Otro En ese rango De precio Que sea Más aguantador Yo sigo insistiendo El Hip Dak O el Go Blue Go Blue Hola Pandita Pregunta El HD 600 S con un Gustar X16 Si Carna Si hacen Match Perfecto Si El A ver Dice Dice Por aquí César Cárdenas Paredes Pandita Por cual Parlante Empiezo Quiero tu Recomendación Clips Promedia 2.1 O Edifier Si te gustan Los bajos Clips Promedia 2.1 Si es una Mantra Si no Las Edifier Pandita Ya busque El Megatron Pero no Lo encuentro En 50 Dólares A ver Busca En la Página A ver Vamos a Verlo Aquí Ay Caray A ver Mi amigo Royce Me mandó Un mensajito Este A ver Déjale Contesto Si Carna Está Raro Está Raro A ver Pónganle En su Explorador Beclan Hago Algo Así Venture Electrónica Les voy a decir Cuál Es la Página Se Llama Beclan V E C L A Punto Com Venture Electrónica Le dan Click Aquí Buscamos Dax Amp Y Le damos En Megatron Y Para que digan Que no Los Chareo 50 Dólares El Megatron Ahí Está Nuestro Amigo Pedro De Audiófilos Y Locos Saludos Saludos Amigo Que gusto Perdón Que no Invitara Hoy A nadie De la Comunidad Audiófila Porque Realmente Quería que Estuviera Más de Una Hora Hora Diez Minutos Y Y Sobre Sobre Amigos Porque Estoy Grabando Directamente Del Ipad Sin Stream Yard Entonces Fue Nada Más Para Hacer Una Prueba Y Pasarla Sigamos Por Acá Dice ¿Qué reproductor De Música Recomiendas Para Android USB Player Pro Hola Pandita Me compré Los audífonos Zoom Magic HD 151 Son Son Buenas Luis Vargas Ni Los Había Oído Sound Magic A ver A ver Este Sound Magic ¿Qué? Mira Sound Magic A ver Perdí A ver Vamos a Dar así Oh Ya sé Cuáles No No Los He Probado Amigo Perdón A ver Hola Pandita Realicé Pruebas Realicé Pruebas Con varios Amigos Haciendo Escuchar Los HD 600S Versus La Audio Técnica M40X Para mi Sorpresa La mayoría Lígan M40X ¿Qué está Pasando Pandita? Hay mucha Diferencia Edson Por favor Dime Con Qué Amplificador Los Utilizaste Eso Me va a ayudar Mucho Mundo Cato O Olina ¿Cuál Le gusta Más? André Leal André Leal Me gusta Más El Cato Pero Compraría El Olina Porque es un Poquito Más Barato Este No No hay Mucha Diferencia Ojo Ahora Si puedes Yo descartaría El Cato Yo descartaría El Olina Y me iría Por el S12 S Si está Bien Cañado Ahora Si Edson Le contesta Pedro A Edson Los HD 660 Necesitan Amplificadores Dedicados Claro Si lo puse Con mi celular No va a sonar Esto bien Por eso Quiero saber Con qué Lo Lo pusieron Y como No funciona Bien con Cualquier Amp Exactamente Pedro Gracias Por ayudarnos A contestar Ahí Dice Yo recomiendo Un DAC Pero Es para Aislar Ruido Del micrófono Como Compresor Recomiendo El All Noise Cancelling Mic Gracias Por la Recomendación Hey Pandita Platícanos Tus impresiones Del Sennheiser HD 820 Son tan Buenas No Ya los Probé Y no Son tan Buenas Como El 800 S Ni Cerca O sea Híjole Lo voy a decir Tal cual Entre El 820 Y El Focal Elegia Prefiero El Focal Elegia Y ya Tenemos 100 Likes Vientos Panditas Ahí Vamos Ahí Vamos Despacito Pero Vamos Este Roro Hola El Megatron Es mejor Que el Cis Ja Ni lo Conozco Perdóname A ver Pandita ¿Cuál sería Para ti La mayor Actualización Del PP Sin importar El precio El famoso PP PNBPP Evolución Evolución El P2 El P2 Pero es muy Difícil De amplificar Este ¿Qué DAC Consideras Que tiene Mayor ganancia En bajos? Cualquiera Que le puedes Poner el XBUS Cualquiera De iFi Te va a dar El BUS Bien perrón En los bajos Denle like Al pandita Se lo merece Si Nos angacho Según la página Megatron Va mal Con audífonos Cálidos ¿Es cierto? No 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 Este Bueno Es que a ver Qué tipo De audífonos Cálidos Estamos Hablando ¿No? Este En mi opinión No Con lo que lo he probado Todo ha hecho Buen match Este A ver Hola pandita Soy nuevo en esto Y me estoy Interesando en comprar El HiVie El HiVie R3 Y el FH7 ¿Qué opinas De esta combinación? Pasa del FH7 Ve por el S1 Por el S12 El R3 Pro Está bien DAC para cine Y juegos Y juegos pandita El XA10 De Xduo Hola pandita Entre estos tres ¿Cuál es mejor DAC? El HiVaso D C05 El Fio K3 El Sonata Sonata H D5 Gracias por tu respuesta Yo Me iría Por el Tal vez el K3 ¿Qué DAC para el S12? No es tan demandante Si requiere Yo me iría Por un Hip DAC Otra vez O un Go Blue A ver Pandita ¿Recomiendas Luxury & Precision W2? ¿Sigue siendo el rey De los Dongle DACs? ¿Habrá salido algo mejor? Mira Es que es bueno O sea En calidad de sonido Es bueno El Luxury & Precision W2 Pero Por ejemplo El Colibrilla Le da batalla El Go Bar Le da batalla En calidad de audio Y En amplificación Se los lleva de calle El Go Bar O sea Ya veremos Ya veremos Cuando saque Esa Revisión Ok Pandita Dice Pandita Usé El Send DAC Versión 2 Por la entrada Pentacon Si Bueno Yo lo uso así Ayúdame A ver ahí De qué se trataba Ah ok Ok Ya entendí Edson O sea Utilizaste El El M40 Y Utilizaste El 660 Esta Esta Interesante Esta prueba Porque para mí Es suficiente Esta Esta Interesante Amigo Yo te puedo decir Que Si quieres Realmente Impresionar A alguien Que no Ha Escuchado audífonos Audiófilos Dale Que escuche Este Este de acá Impresiona En ese sentido Es como si le pones Una caja 701 Te vas a decir Que es eso Hola Moisés Saludos Camplificador De tubos Que mejora El sonido De un Sundara Mejora De un Sundara El MT602 Lo hace muy bien Harás Review Del Megatron O lo voy comprando A ciegas Voy a hacer review Del Megatron Claro que voy a hacer review Del Megatron No se preocupen Por eso Pero De antemano Les digo O sea A ver Donde estas Megatron No es No es La mejor Construcción Del mundo No es Este Lo que tu digas Wow Que Que diseño Que Pero suena muy bien Amplifica muy bien Tiene salida en línea Tiene H USB-C Lo puedes cargar Independiente La única La única pega Que yo le doy Es que te llega Hasta 96 Kg Que para mi Es suficiente No es Full MQA Ni siquiera Es un render Que opinas Pandita Del X-Duo X-A10 Ya lo revisé Jorge De lo mejor Que he probado En DAX Amplificadores Integrados Muy bien Pandita Pandita Voy a Comparar el Topping E50 ¿Crees que es Un buen DAC Si Es un buen DAC Preamplificador Claro que lo es Yo lo tuve Lo revisé Y checalo en el canal ¿Cuál es mejor? ¿El Megatron O el Optumis? O el Optumis Te la arribaste Rubén Te la arribaste Pero hasta ahorita El Megatron Este ¿Qué nombrecito Les ponen? Felicidades Pandita ¿Focal Elegia O Focal Estelia? Los dos Cállate con los dos No te El que quieras Va a estar bien ¿En qué Dab Puedo Bajar? ¿En qué App Me supongo O Dab Puedo bajar Música Si soy un Usuario De iMusic Ay amigo Yo te digo Mejor Cómprala Para que te valga La pena Cómprala Mejor en HD Track Este Por acá Víctor López Muy Gracias por responder Otra pregunta Newman NDH20 O Focal Elegia A mí me gustan Más las firmas De referencia Y que sean Detallados No me gustan Tanto los graves O intrusivos Bueno El Focal Elegia Este Si no te gustan Tanto los bajos Así Focal Elegia Porque el Newman Tiene el mejor Bajo Jamás Producido Hasta Me pongo en Chinita la piel Cuando recuerdo Ese bajo Sabrosón Muy bien Panditas Ya hemos llegado A la hora Siete minutos La verdad es que Quería durar Nada más Una hora Es Dominguez Tengo que dormirme Mañana Tengo que ir A la chamba Recuerden Que esto es Un pequeño Pasatiempo Les quiero mucho Panditas Quiero decirles eso Realmente Les estimo A cada uno De ustedes Cada Cada persona Con la que me Escribo Este Directamente En los Chats Me hace sentir Que estoy cerca De ustedes Gracias Gracias por el Seguimiento al canal Gracias por el Cariño que demuestran Gracias por Apoyarme De verdad que Me dan Ganas de Seguir adelante Con este proyecto Por el cariño Que me dan Nos vemos Pasen Buena noche Recuerden comer Frutas y verduras Hacer ejercicio Mucho ejercicio Tomar agua Y nos vemos En el siguiente En vivo Adiós Panditas Y ahora No se como Parar esto Acá Bye